Tiene propulsión trasera, el motor debajo del maletero y cuenta con un diseño inspirado en el Renault 5 de los años 70. Si a eso le añadimos un chasis puesto a punto por Renault Sport, un peso de tan solo 980 kilos y una mecánica tricilíndrica de 110 caballos, la versión más deportiva del Twingo solo puede ser una cosa, diversión al volante. El Renault Twingo GT TCE tiene una imagen original y desenfadada, gracias a una doble óptica frontal en la que destacan las pequeñas luces diurnas con tecnología de tipo LED o a una luneta trasera que simula un portón, aunque este Twingo incorpora las siglas GT, que lo identifican como el más deportivo de la dama. Como demuestran las llantas de 17 pulgadas Twin Run, la doble salida de escape y el difusor de la trasera o la pequeña entrada de aire ubicada en el lateral izquierdo. Esta última no es solo un elemento estético, sino fruto de la necesidad, ya que ayuda a reducir la temperatura del aire que llega al turbo ni más ni menos que en un 12%. Bajo el piso del maletero se encuentra el motor, algo que reduce su capacidad a 174 litros, algo por detrás de sus principales rivales. Eso sí, en caso de necesidad los respaldos traseros se pueden abatir en dos mitades y si es necesario también se puede reclinar el respaldo del asiento delantero, algo que permite transportar objetos de hasta 2,20 metros de largo. El Twingo es más espacioso de lo que cabría esperar en un coche de su tamaño. Está homologado para cuatro ocupantes y en sus plazas traseras dos adultos pueden viajar con comodidad por altura y por anchura, aunque como imaginarás el espacio para las piernas no es milagroso. Al menos incorpora anclajes Isofix que permiten transportar dos sillitas infantiles. En el acabado GT de nuestra unidad incorpora un nivel de equipamiento cerrado en el que tan solo se puede escoger el color de la pintura. Además del naranja pimienta de nuestra unidad está disponible en tonos gris lunar, negro profundo y blanco glaciar. Aún así todos los elementos de equipamiento básicos son de serie, como el climatizador, el volante multifunción, los sensores de aparcamiento traseros, el control de velocidad de crucero, etcétera. Está compuesto por una tradicional radio con una toma USB, pero además incorpora un adaptador con el que se puede integrar el teléfono móvil en el salpicadero. Curiosamente en el acabado deportivo GT no es posible incorporar el sistema multimedia R-Link con navegador que se incorpora en las versiones de acceso del Twin. Desde luego tiene cosas muy buenas. Las puertas tienen un ángulo de apertura muy amplio y la postura de conducción es elevada y cómoda. Además cuenta con 52 litros en huecos portaobjetos, entre los que destacan las amplias bolsas de las puertas, el gran recipiente que hay entre los asientos delanteros o el espacio destinado a transportar bebidas en las plazas traseras. Por otro lado, aunque la suspensión es firme no resulta seca, algo que hace que el confort de marcha sea más que razonable. De hecho, lo único que echamos en falta es el reglaje en profundidad del volante. Con un radio de giro de 4,3 metros, el Renault Twingo es tan versátil como una navaja suiza en ciudad. Pero además, esta versión GT incorpora unas suspensiones rebajadas 20 mm, una dirección paramétrica que resulta más precisa que la del resto de la gama y un control electrónico de estabilidad con una puesta a punto más permisiva. En conjunto, eso se traduce en una mayor estabilidad, de alta velocidad que la de cualquier otro Twingo. En cuanto a su motor turboalimentado de gasolina 0.9 TC de tres cilindros, ofrece un rendimiento excelente, apoyado en una caja de cambios manual de cinco velocidades con las tres primeras relaciones muy cortas. Sus prestaciones acelera de 0 a 100 en 9,6 segundos y alcanza 182 km por hora de velocidad máxima. Gracias al dispositivo de arranque y parada automáticos del motor, ya un modo de conducción eco, que modifica la respuesta del propulsor para ahorrar combustible, homologa un consumo medio de tan solo 5,2 litros a los 100 km. Se trata de una cifra correcta para su potencia y prestaciones, aunque lo habitual en el mundo real es que ronde los 6 litros cada 100 km. Este Renault cuesta algo más de 15.000 euros. Está claro que con esa cantidad es posible acceder a utilitarios más razonables y versátiles. Sin embargo, también es justo decir que el Twingo es uno de los automóviles de enfoque deportivo más baratos del mercado. El Twingo es un urbano de 3,59 metros de largo, de modo que no es la compra más recomendable si pretendes realizar largos desplazamientos por autopista o si necesitas un gran maletero. A cambio, por un precio ligeramente superior a los 15.000 euros, te llevas un modelo original y que te permite disfrutar al volante, pero sin llegar a ser incómodo o radical.